Como hay decimientos que están muy bien tratados por la fecha y caídas, todo lo que hay alrededor, pues ya se ha hecho marcha, que no es, porque de quién andas y ya actualmente se han diferenciado. ¿Cómo tenemos que ser el primer? Lo que cuesta, eh, hasta el tiempo va a ser un tiempo. Entonces, eh, un resultado, por ejemplo, implica la encucha. No, 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 no.